Escúchalo bien, muy crujiente la tenéis, de papa carne, queso y collo, de marisco si queréis, vení que un buen putazo te daré, yo te invito a ir a comprar empanadas tropical, vení derechito no te vais a pelar, empanadas tropical, en la inter, intercomunal, empanadas tropical, si hay Ricardo, allí te esperará. De empanadas tropical, le queremos dar las gracias por la preferencia y desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo 2019.